Muy buenas y bienvenido. En esta lección te voy a enseñar los 10 errores de pronunciación más comunes que cometen los hispanohablantes. Entre el castellano y el inglés hay muchísima diferencia fonética, empezando por el propio ritmo del idioma. En el castellano el ritmo se marca por las sílabas. Por eso muchas veces cuando los hispanohablantes hablan inglés, marcan el ritmo. Cuando en inglés lo marcamos por las acentuaciones que tenemos en las palabras. Entonces a veces entre acentuación y acentuación hay dos palabras, o tres, o ninguno, y tenemos que ir. Eso es el ritmo del inglés. El inglés se llama stress-timed, el castellano se llama syllable-timed. Aparte de eso, en este minivídeo te voy a corregir unos fallos que va a hacer que parezcas cada vez más nativo cuando hablas. Las palabras en castellano nunca terminan con grupos de consonantes. En inglés es muy común y hay que pronunciar cada consonante normalmente. Como en la palabra mind. Mind terminan en nd. Mind, n, n, d, d. Hay que decir las dos. O por ejemplo, worked. En pasado, worked. Es y c, t. Son dos consonantes oclusivas y sordas al final. Work, t. Hay que decir las dos. O por ejemplo, test. S, t. Pronunciar la s, pronunciar la t. Test. Y el más difícil de todos, a mi parecer, es ropa. Que es clothes. Tienes que sacar la lengua para la th y después terminar con una s. Clothes. Ninguna palabra en castellano termina con la m. Ya lo sé, súper curioso, pero en inglés hay muchos. Empezando por yo soy o yo estoy. I am o I'm. Entonces, la m es bilabial. Significa que los dos labios se tienen que juntar. Es nasal, sonido sale por la nariz. Igual que en castellano. Pero cuando va al final de una palabra, es súper importante juntar los labios. Por ejemplo, the same. La s muchas veces en inglés se pronuncia como una z. Digo una z, la z fonéticamente en inglés es una s con voz. Yo le llamo muchas veces la mosca. Entonces, cuando va después de una vocal, es decir, un sonido sonoro, lo pronunciamos como la z, z fonética. Como por ejemplo la palabra is. No decimos is, decimos he is a friend. Was. It was. A film. A good film. La ch en inglés tiene dos pronunciaciones. Una es la sorda, como en cheese. Y otra es la sonora. Simplemente activamos la voz, pero no existe en castellano. J. Cuando decimos, por ejemplo, jungla. Jungle. Jungle. O job. Oigo mucho. Mi trabajo. My job. My job. My job. My job in the jungle. I am a judge. My job is in the jungle. Soy un juez. Mi trabajo es en la jungla. Las vocales no se alargan en castellano, pero en inglés sí. Hay cinco vocales largas. La i, la u, la o, la a y la u. La schwa larga. Entonces, esas vocales es muy importante pronunciarlas con esa longitud. Para diferenciar muchas palabras, imagínate que decimos vivir o salir. Vivir con la i corta. Live. Y salir con la i larga. Leave. Leave. En realidad, la i corta tiene una calidad un poco distinta. Retraemos la lengua, la bajamos un poco. I. I. Y el otro es i. 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 Y adelantamos más la lengua y la subimos más. Leave. Salir. Live. Vivir. La uve es bilabial. ¿Eh? La uve no es bilabial. Es decir, no juntamos los labios como la ve y hacemos b. B. Si no es lo que llamamos labio dental. Es decir, ponemos los dientes superiores en el labio de abajo, igual que la efe. Pero activamos la voz. Entonces, v. 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 Very good. No bitty. Very good. Very. Las dos R's, la R o la R. La lengua toca el paladar. Arriba. En inglés, la lengua nunca toca el paladar. Cuando hacemos la R. Simplemente, la lengua se retrae y curva hacia atrás. Así. Entonces, yo me gusta decirle a los alumnos, exagera los labios. Sácalos fuera. Vamos a decir la palabra rojo. ¿Vale? Saco los labios. R. R. Y noto cómo la lengua hace así hacia atrás, pero no toca el paladar. Red. Me gusta esta trabalenguas. Red lorry. Yellow lorry. Red lorry. Yellow lorry. Red lorry, 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 yellow lorry. Intenta decirlo lo más rápido que puedas. Es una buena práctica. Es una trabalenguas de los niños en el Reino Unido, por lo menos. Este es uno grande. Todos son grandes. Pero esto es muy grande. La H en inglés es una consonante fricativa, es decir, con aire. Se oye ese aire. Pero no es sonora. Es sorda. Mis cuerdas vocales no vibran cuando hago la H. Es limpiar las gafas. Ni más ni menos. Nunca es más que eso. Hello. Yo no activo la voz hasta que no llego a la E. Hello. Nunca se hace J. Eso no existe en inglés. Por ejemplo. He has a very, very nice house. Not he has a very nice house. He has a very nice house. Las palabras en castellano nunca empiezan con grupos de consonantes. Entonces, por ejemplo, la S-T o la S-P en inglés es muy común. Por ejemplo, stop o speak. Un error que veo muy común es que los hispanohablantes antiponen una E para empujar ese grupo hacia medio de la palabra, como en castellano, como por ejemplo exacto, sí que existe, la exact, la C-T, aquí ese sonido sí suena, pero no al principio, pero en inglés sí. Entonces hay que quitar el hábito de poner una E delante de combinaciones de dos consonantes al principio. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues sencillamente empieza por la S. Stop. Imagínate que hay dos o tres S's por delante. Stop. O speak. No stop o speak. Y recuerda que la P es sorda. Stop. Nada de voz. Stop. La TH en inglés es siempre dental. Es decir, los dientes entre el labio. No. Siempre es dental. La lengua entre los dientes. Siempre. Que se vea la lengua. No tengas miedo de eso. Y decir, por ejemplo, pensar think. La TH tiene dos símbolos fonéticos. Uno puede ser sin voz y la otra puede ser con voz. O sea, hago TH o hago TH, dependiendo de la palabra. Normalmente, cuando cae al principio una palabra va a ser sin voz. Como por ejemplo, THINK. Hasta que no llego a la I, THINK o la I, no activo la voz. O THANK. No, gracias. THANK. Pero hay muchas palabras de función gramatical que sí utilizamos la TH con voz al principio. Como puede ser, por ejemplo, THAN, BIGGER THAN o THE, THE TABLE. En cualquier caso, tienes que tener la lengua entre los dientes, soplar y activar o desactivar la voz. Muy bien. Esos son los 10 errores más comunes que yo he visto en el aula durante los últimos 25 años. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, suscríbete al canal y si tienes cualquier pregunta, déjamelo en los comentarios y estaré encantado en contestarte.